Cristina es la música, es la música personificada, entonces si queremos hablar de Sudamérica es la número uno. Wow, no puedo hablar, que es la música, es la música soy yo, es mi ser, yo puedo explicar así cantando, capaz que desafinado o algo, pero me es más fácil comunicarme con la música y lograr esperar, pero ya sé que trasciende, porque me hace trascender a mí, entonces eso que me hace trascender a mí generalmente eso mueve, mueve cosas, ese es el arte, es el artista, si aparece algo, ya sea con coros, orquestas, solistas, así que yo lo leo así, ya me emociono al verlo, ya es un lenguaje elocuente. Segundo verseto, y con De Profundis vamos ya 36 años cumplidos, casi para mí es una institución acá en el país que hemos hecho todas esas grandes obras que nos han hecho tan felices, entonces De Profundis es mi catedral. Es un embassador de la música aquí en Uruguay, pienso que donde está el cavallo al centro de Piazza Independencia tenía que poner su, como se dice, estatua? Por verdad, por que lo que hace Uruguay para la cultura, muchísimo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!